Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Mira nuestro vídeo hasta el final, no te pierdas los detalles. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Este episodio merece un emoji de corazón y 500 me gusta. Esperamos contar con su apoyo. Alil llama a Zeynep. También quería castigar a su tía. Él se enoja mucho porque ella actúa según su propia voluntad. Por este motivo, toma una decisión que la enojará pero no podrá hablar. Junto a la señora Songul, ella le dice a Zeynep que su madre y su hermana no aparecerán ante los invitados. Mientras Zeynep está feliz, Songul enloquece de ira. Songul llega a Alil. ¿Qué crees que estás haciendo? Él pregunta por qué no lo castigaste? Alil dice, tía, no harás nada sin preguntarme otra vez. Songul, has olvidado por qué vinimos aquí. Dice que renunciaste a tu venganza. Alil, lo he logrado todo hasta ahora. Dice que yo me encargaré de ahora en adelante. Luego se marcha enojado. Songul Alil sucumbió a su misericordia. Dice que Zeynep empezó a impresionarlo. Dice que necesito sacarlos de la granja lo antes posible. La boda de Yusuf está a punto de comenzar. Por otro lado, Zeynep regresa a la letrina para dar la noticia que hará felices a su madre y a su hermana. La señora Tulay se siente aliviada. Sin embargo, Merve se enteró de que éramos sirvientes en la ciudad. Dice que deberías haber hecho esto desde el principio. Sibel dice que hablen con cuidado. Zeynep lleva a la abuela Zumrut al jardín. Mientras conversa con él, Songul los ve. Esto le perturba mucho. Por otro lado, Gulan llega a Alil. Él aprecia lo que hiciste. Este es mi hermano compasivo y concienzudo, dice. Luego sale. Mientras tanto, Songul llega a Alil. Él dice que no harás nada con el incendio. Alil dice que el asunto está cerrado. Songul dice, ¿cómo puedes hacer esto? Alil recuerda que Cemil se le acercó. Cemil confiesa que fue el quien inició el incendio. Cemil le pide que no le diga a Zeynep que él le confesó esto. Despídeme si quieres. Pero si se entera de que lo despediste, se enojará mucho. La carga es muy pesada. Y él dice que no debería ser agregado. Dice que se irá solo. Alil dice que no le digas esto a nadie. Dice que es muy peligroso iniciar un incendio, incluso para proteger a alguien. Luego termina sus palabras diciendo, vuelve al trabajo. Songul interviene. ¿Por qué renunció a dar castigo? Alil dice porque él no inició el fuego. Zeynep habla con Sibel. Mientras tanto, piensa en la decisión que tomó Alil por su madre y su hermano. Sibel dice que está muy sorprendida por la decisión de Alil. Es un chico interesante. No puedo decir lo que estás pensando. Su comportamiento impredecible a veces me asusta, dice. Mientras tanto, Bulent envía un mensaje a Zeynep. Dice que quiere reunirse. Senaz provoca la ira de la madre de Sunna. La señora Gulten le dijo a Senaz, puedes separar a Yusuf de esa chica y casarlo con Sunna. O dice, te haré avergonzar ante todo el mundo. Mientras tanto, Sunna planea empujar a Gunze escaleras abajo. Alil le pide té a Zeynep. Le dice que lo lleve a su estudio. Mientras Zeynep prepara el té, llega la señora Songul. Deja que Asu tome el té. Tú me haces café, dice. Zeynep prepara el café. Asu regresa a la cocina. Alil ve y dice que a quien le asigne la tarea la hará. Songul está muy molesto. Por otro lado, también se celebra la boda de Yusuf y Gunze. De esta forma, Gunze se salva de la crueldad de su hermano y su padre. El oficial de bodas dice que puedes besar a la novia. Yusuf besa a Gunze y la escena se completa. Zeynep le lleva té a Alil. Cualquiera sea el motivo, Alil Zeynep. Significa no transferir la tarea que se te ha encomendado a otra persona. Pide un archivo. Sin embargo, Zeynep no puede entender cuál es. Cuando ella y Alil toman el mismo expediente, sus manos se encuentran. Gulan dice que Tekin y Alil están empezando a alejarse de la venganza. Tekin dice que no estés seguro. Dice que la venganza de años no terminará tan fácilmente. Songul regaña a Zeynep en cada oportunidad. Gulten encargó a la criada que vigilara a Asuna. Sin embargo, cuando ve a Asuna en la boda, abofetea a la criada. Zeynep se lo derrama sobre Alil durante el servicio. Songul lo regaña, llamándolo incompetente. Él dice que usted pedirá perdón, señor. Zeynep se disculpa. Limpia la camisa de Alil. Songul está perturbado por esta cercanía. Él le quita la servilleta. Envía a Zeynep a la cocina. Mientras Zeynep está en la cocina, Bulent llama. Songul escucha la conversación. Zeynep no puede soportarlo más. Dice que podemos reunirnos mañana por la mañana, tengo que cerrar ahora. Mientras Alil y Erén están en el estudio, entra Zeynep. Sírvete. Luego pide permiso para ir al pueblo. Erén dice que debería irme ahora. Mientras tanto, Alil vuelve a pensar en Zeynep. Al día siguiente, Zeynep la sigue cuando sale de la casa. Sibel se reencuentra con Erén. Este encuentro trae consigo una cálida amistad. Erén desea que la señora Tulay se recupere pronto. Luego se presenta. Dice, soy el asesor de Erén a Alil Frat. Sibel también se presenta. Erén le da su tarjeta. Él le dice que llame si pasa algo. Sibel, gracias. Bulent intenta hablar con Zeynep. Bulent dice que, ¿no quieres hacerle daño? ¿No quieres recuperar tu vida? Sé que todo lo que vives es gracias a él. Songul graba la conversación de Zeynep y Bulent con el teléfono en la mano. Zeynep lo rechaza. Dice que dejemos este asunto atrás. Dice que dejes de vengarte, te hará arrepentirte de haber nacido. Bulent dice que admirabas a tu verdugo. Zeynep dice nunca. Él le dice que no vuelva a aparecer frente a él. Mientras se va, dice, espero haberlo asustado. Él dice que espero que no piense en hacerle daño. Por otro lado, Senaz está detrás de Yusuf y Gunze. Songul llega a Alil. Le muestra las imágenes de Zeynep a Alil. Songul dice que Zeynep sale con Bulent desde hace mucho tiempo. Dice que te convertiste en una comisaría para él. Se estaban reuniendo con ese hombre en secreto. Songul dice que están haciendo planes sobre ti. Cuando Zeynep regresa a casa, muestra el vídeo que grabó con su teléfono. Logró llenar a Alil lo suficiente. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Amén. Amén.